Ahora, hay otra cara de la moneda que, Juan, de pronto podemos verlo más adelante, la policía de Miami que se arrodilla ante la protesta. Esta es una imagen muy potente, que habla de que hay policías malos, elementos, pero hay policías buenos. Ahí está, esta es la imagen. Justamente, ¿no? Llegan los manifestantes a protestar y se arrodillan. Incluso abrazan, si los abrazan. Exacto, es que la enorme mayoría, quien cumple una función tan importante como una fuerza de seguridad o la policía, no va a querer eso. ¿Se entiende? Y se quiere distanciar. Es el momento de estar todos de un mismo lado. No es solamente expresarlo en redes sociales, sino es apoyar esto. Y bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Por un momento ya no vamos a hablar del coronavirus, probablemente siempre hablábamos de ello en los últimos cuatro meses. Hoy las protestas son las noticias. Y les quiero dar un dato, acá son las cinco y cuarenta aproximadamente. Es decir, hace cuarenta minutos se levantó el toque de queda, un toque de queda real, como el que ocurre en Sudamérica. Se instaló, se ordenó en los Estados Unidos. Ni el coronavirus pudo hacerlo, solo las protestas lo hicieron en más de cuarenta ciudades. Se ordenó este toque de queda y aquí en las ciudades de California se ha levantado hace muy poco. Hubo ciertas detenciones anoche en gente que no cumplía esta orden del toque de queda. La situación es complicada porque este toque de queda, por ejemplo, se ordenó en ciudades muy importantes o muy conocidas como Los Ángeles, como Chicago y como Washington. La ciudad donde está la Casa Blanca y donde el presidente Donald Trump se tuvo que proteger en un búnker subterráneo, al menos por una hora según las informaciones. Bueno, es increíble, ¿no? Esto que estás contando. Y recién lo decíamos con Nico más temprano, en un contexto en Estados Unidos que se da, primero con el COVID, medidas que no han servido para nada. En un contexto electoral, Gerardo, que Trump utilizaba, por ejemplo, discusiones contra China para poder sacar un poco de ventaja, correr el foco de atención. Ahora se le viene todo en contra y ahora aparece Anonymous o aparecen Anonymous. Reaparecen. Claro, digo, en este contexto, Estados Unidos parece una bomba de tiempo por este tiempo. Bueno, lo que mencionas también, ¿no? El aprovechamiento, hablábamos antes del aprovechamiento político del coronavirus. Ahora, evidentemente, las protestas también son protagonistas. Los demócratas, por un lado, acusando al gobierno y Trump, ayer que no perdió justamente el tiempo para llamar Sleepy Biden o Sleepy Joe, como llama justamente a su futuro rival en las elecciones presidenciales. Así que el tema está muy presente en la política, teniendo en cuenta que, como repetimos, al ser un estado o un país federal, cada estado se mueve en base a lo que mencionan sus autoridades. Y Trump llamó la atención a todos los gobernadores y alcaldes de la ciudad, diciendo pongan orden, porque si no, yo voy a sacar al ejército. Y van a haber muchas detenciones. Así que hay que recordar también de que Trump se dirige a gobernadores demócratas. Así que el tema político, evidentemente, Carolina y Nicolás, está muy, muy cargado. Pero han habido arrestos, están ya pasando los 4.000 arrestos. Hay más de 5.000 miembros de la Guardia Nacional, que es una especie de policía militarizada, que no sale así nomás. Que Anonymous reapareció después de tres años, más o menos. Extrañamente también, se generan suspicacias en plena campaña, hay que decirlo. Pero además, Anonymous reaparece y dice, por si acaso, policía de Minnesota, tenemos más información sobre abusos que han cometido. Pero luego aparece con una relación entre Trump y Epsic, ¿no? ¿Qué puede estar pasando en ese sentido? Bueno, como dices tú, Nicolás, Carolina, nuevamente saludos. Bueno, nada es coincidencia, ¿no? De alguna manera, hay versiones que pueden indicar de que se busca distraer la situación. Es una situación bastante delicada, Nicolás, Carolina. Estamos hablando de hechos de violencia, anticismo muy fuerte, lo más fuerte durante el gobierno de Trump. Y algunos lo comparan con el año 1968, donde fue asesinado justamente Martin Luther King. O sea, es una situación muy delicada. En este momento se presta para todo. Repetimos, el tema político está siempre muy, muy presente. Anonymous, como dices tú, ha vuelto a reaparecer, ¿no? Hace mucho, creo que años que no aparecía, y justamente en esta situación. Lo cierto es que menciona a la policía, a la policía de Minnesota, la que justamente inició este problema. La policía ha sido muy criticada también por muchos frentes, entre ellos el presidente Donald Trump. Entonces, puede ser un llamado de atención, una manera de reivindicar o de distraer la situación policial. Pero una imagen de la policía que también quería compartir con ustedes es la que, de alguna manera, hay una policía que se ha enfrentado duramente a los manifestantes, y hay una policía que se arrodillaba frente a los departamentos de la policía como una manera de pedir perdón a los pobladores. Entonces, ahora, una reflexión, ¿no? ¿Cómo ocurría esto? El policía se arrodillaba, se acercaban unos manifestantes, conversaban un rato y se abrazaban. No tenían mascarilla. No que el abrazo no estaba, pues, recomendado en estas épocas de COVID. Entonces, tanto desorden se ha registrado, tanto ha golpeado en la prensa la medida de protesta que ya no hablamos del coronavirus. Aquí en los Estados Unidos, los ciudadanos, de alguna manera, tienen mucho, mucho respeto por la policía, pero actos como estos, evidentemente, nos quitan la confianza. La gente, los manifestantes, siempre lanzan el grito, no me dispares, déjame respirar. Ese es el mensaje que dan cuando están justamente durante las protestas.